Amigos de tuipismo.com, bienvenidos una vez más a nuestro espacio aquí en el hipódromo La Rinconada la jornada de este sábado que se va a realizar a partir del mediodía, tempranito vamos a estar ya directo ahí desde la cancha de La Rinconada llevándoles a todos ustedes la mejor información por las líneas 900 de Wartel Fax Electronic por supuesto Luigi Marcano con la 5006 el rookie Leopalma quien les habla por la 8483 y Juan Carlos Magallanes con su suscripción personalizada toda esta información a nombre de Pégate, la tarjeta prepago de AudioInfo Pégate con AudioInfo para que obtengas la mejor información los mejores pronosticadores de Venezuela y el costo más bajo pues del mercado en lo que se refiere a líneas 900 también a nombre de Mil Deportes Online ahora con nuestra página renovada ahí está José Ibáñez, bueno, realizando un trabajo espectacular los mejores logros, las mejores informaciones de última hora están ahí en Mil Deportes Online bueno, la semana pasada nos fue extraordinario a todo el equipo de tuipismo.com Luigi Marcano, Juan Carlos Magallanes bueno, podemos resaltar que Riachuelo fue el mejor trabajo de la primera carrera hasta llegó a sorprendido a la favorita por Rom al igual que Sir Churchill se dio un trabajo destacado Mr. Indriago que había trabajado espectacular con el potro Papapinta que lamentablemente fue retirado el ejemplar Gema al igual que Licitation que fue mi línea para el 5 y 6 regalo para todos ustedes el ejemplar Señorina Sara resaltamos el trabajo de esta yegua Juan Carlos hizo mucha fuerza de hecho fue su información exclusiva en la suscripción de Juan Carlos Magallanes en la sexta válida y por supuesto, bueno, se nos dio toda la información ahí en el carrera, carrera que es muy importante la información de última hora el día domingo, Anubis el ejemplar Burk Khalifa que fue uno de los trabajos que le destacamos que había galopado fenómeno este caballo Burk Khalifa el pupilo de Abraham Campos Trueno y Agua para siempre que fue una línea espectacular que le dio Luigi Marcano a toda la gran fanática de IP que ese regalo abierto al igual que Dreaming of Gold que fue la línea de Juan Carlos Magallanes en este servidor y Latin Woman que fue nuestro super fija de cierre en el código 8483 nos llevamos los acumulados del sábado y nos llevamos los acumulados del domingo en la 8483 bueno, vamos a comenzar con Juan Carlos Magallanes su regalo abierto o les voy a dar yo mi regalo de una vez para salir de este compromiso en la tercera válida, el 2 Recambio para mí esta es la línea del 5 y 6 unas carreras que están bastante difíciles este fin de semana tanto sábado como domingo pero este caballo Recambio en la tercera válida me gusta para ganar con el campeón Emisael Jaramillo bueno, vamos a ver que le gusta a Juan Carlos Magallanes su información para este sábado Juan gracias Ruki un saludo a toda la gran afición bueno, que está por acá en el programa de Tuipismo bueno, sí Ruki como lo comentamos la semana anterior estamos trabajando fuertemente en la cancha de la Rinconada aquí estamos en la cuadra de Carlos Alberto Arteaga que este año 2014 tiene buena potrillada tiene la yegua la invasora que corre el día domingo tiene más running mate y tiene varios ejemplares bueno, y tiene buenos potrillos para esta temporada 2014 estamos aquí, bueno y aquí tenemos al campeón King Carlos Juan campeón ganador del clásico con fraternidad del Caribe lo tenemos acá en este puesto el caballo King Carlos Juan bueno, sí la semana anterior fue un arrase como dijo el rookie de los regalos abiertos el caballo Tijans bueno, el caballo Flagnikia Flagnay aprovechó la pelea del caballo Madiba y Tijans y bueno, en plena sentencia se ganó a nuestro fijo abierto y el día domingo respondió la yegua Alex Victoria le decíamos que esta era una yegua muy superior la conducía Richard Bracho andaba muy bien en la cacha y bueno, respondió y para los suscriptores bueno, gozamos un pullero con esos ejemplares como si no orina Sara el día sábado le decíamos que bueno que teníamos un ejemplar de altísimos dividendos para ganar este fin de semana y bueno, nos lucimos con esa gran información para este para mañana sábado para este presente sábado acá en el Hipólogo La Rinconada mi regalo corre a la altura de la tercera competencia se trata de este caballo Winful Lock el número 3 pueden abrir su revista este caballo reaparece tiene aproximadamente 5 4 o 5 briseos para esta competencia el día miércoles Rigo Sarmiento llevó el ejemplar al aparato lució espectacular brincó al tiro este caballo y para mí va a ser muy difícil que lo derroten handicapando la carrera bueno, este ejemplar con solo repetir el tercero de Río Negro a dos cuerpos hermanos esta carrera ya se corrió y bueno, va a ser mi super fija para todos ustedes para la suscripción conmigo para darle esas grandes informaciones yo confirmo de uno a dos caballos por reunión sábado y domingo bueno, pueden llamarme a través del 0426 607 0661 donde le estaremos confirmando ejemplares de buenos dividendos aquí lo dejamos con el rookie para que le dé el pase a nuestro amigo Luigi Marcano que también está encendido con su información sí señor bueno, Luigi que le dio ese regalo abierto de para siempre la tordilla de José Rafael Roja que ganó en gran forma en la segunda válida de la pasada semana en el hipódromo La Rinconada bueno, sí estamos en la cuadra de Carlos Alberto Arteaga que nos brindó ese hospedaje aquí hicimos el programa de telipismo estamos haciendo tulipismo.com llevan la invasora el caballo Rundewar el ejemplar Alejandría el día domingo llevan a My Running May bueno, van full la cuadra de Carlos Alberto Arteaga y bueno, le agradecemos pues que nos esté brindando la oportunidad de estar con todos ustedes aquí desde la calle Eriza número 6 bueno, Luigi ¿qué le gusta a usted para el día sábado? bien, sí, gracias rookie gracias a todo ese público que está a través de la triple de tulipismo.com Juan Carlos Magallanes el rookie Helio Palma detrás de la cámara nuestro amigo José Elías Ibáñez Andrés Ibáñez y bueno, toda la producción de Waterfly Electronics este servidor Luigi Marcano el efectivo del cronómetro estamos en la página 58 de la revista Gaceta Hípica y este es nuestro anuncio publicitario esta semana estaremos grabando en nuestra Alina 900 a partir de las 9 de la mañana hay buena información de cancha extraordinaria información exclusiva de verdad nuestro código hecho candela la semana anterior y esta semana bueno, mejor que nunca y bueno, de verdad vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible sobre todo el carrera carrera muy importante en vivo directo aquí desde el propio lugar del acontecimiento el hipódromo la rinconada donde no podemos dar ventas usted tiene que quedar bien informado y escuchar la voz directa de este servidor Luigi Marcano el efectivo del cronómetro página 58 de la revista Gaceta Hípica en el código 5008 y también el rookie Helio Palma el código 8483 ahí va a tener toda la información carrera carrera línea 900 muy importante el año 900 no tiene intermediario no tiene mensaje de texto y ahí vamos a tener esa información porque nos gustan los empleares ahí directo directo del pago Venezuela entera para ganar con estos códigos bueno mi gente le voy a ofrecer una línea a toda esa gente a la altura de la décima competencia quinta válida como se mantiene este llevo en la cuadra de Juan Carlos Ávila viene de ganar montaron de nuevo a Misael Rodríguez de verdad que este Jockey aprendí lo ha hecho bastante bien yo voy a ligar a esta Regina Eva la alazana de la cuadra de Calo Alberto Arteaga le tengo una información de lujo a la altura de la séptima competencia usted envía a C7 vamos a enviar C7 C7 a esta hora ahorita mismo envía C7 al código 5006 porque le tengo un animal para conseguir de verdad súper nuestro pulso por cancha de verdad que hemos estado esperando viéndose muy bien en la semana en toda en toda la semana bueno ahí está en C7 el código 5006 recuerden oro la palabra marca y todo el carrera carrera enviando la letra C más el número de competencia a nuestro código 5006 bueno mi línea Regina Eva vamos a ver con los que les gusta el panel y de verdad que bueno yo le doy la gracia a todos ustedes esperen la información de nosotros a partir de las 9 de la mañana y los invito también a sintonizar nuestro programa de 10 y 20 a 10 y 30 por el circuito venezolano nuestro grande amigo también están por el circuito venezolano vamos a ver rookie para finalizar nuestro esquema acá de producción usted le doy el paso si señor bueno entonces ya saben está activada toda la información de la 8483 el rookie Leo Palma la palabra especial la palabra pulso la palabra fijo cierre para que se lleven todos los acumulados así como sábado y domingo señorina Sara y el ejemplar Latin Woman toda la información que usted necesita a través de la 8483 bueno nosotros nos despedimos mañana estaremos nuevamente desde aquí desde la cuadra de Carlos Alberto Arteaga van a tener una importante entrevista que le va a colocar mi hermano querido José Ibáñez con el protagonista Carlos Alberto Arteaga el entrenador de la invasora y de My Rooney May para mañana domingo en La Rinconada no se pierdan la mejor información será hasta mañana domingo no se pierdan no se pierdan